Hola que tal, mi nombre es Ángel Gómez y en esta ocasión vamos con lo más destacado en Información Deportiva el arquero Edgar Hernández con un disparo que pasó entre sus piernas y ponía el marcador 1 por 0 para la visita. Sin embargo, para la segunda parte, la escuadra chirapaneca mostró mejor fútbol y se fue al frente buscando un empate. Al minuto 52 de acción, Franco Arizala abrió la cuenta para los felinos tras la habilitación de su compatriota Luis Gabriel Rey, quien brindaría un excelente partido y a la postre se convertiría en la figura de encuentro. Al minuto 57 de acción, el colombiano Rey Ariel primero para su causa y el segundo para los locales. Esto, tras un pase filtrado de Edgar Andrade que dejaba mano a mano al cafetero en el área rival, recortó al zaguero Aronga Lindo y cruzó el esférico con parte interna fuera del alcance del portero Osvaldo Sánchez, para poner ya una ventaja para los de casa. El segundo de la noche para el canguro llegó al minuto 74, esto tras una excelente jugada de Edgar Andrade nuevamente, quien se metió al área lagunera entre dos defensas y dejó solo a Luis Gabriel Rey, que solo tuvo que empujar el balón dentro del arco. Con ese tanto, Rey llegó a cuatro anotaciones en el torneo, posicionándose entre los mejores romperredes de la apertura 2011. Ya con el marcador 3x1, la escuadra de Torreón intentó reaccionar y no fue sino hasta el minuto 82 de tiempo corrido que Juan Enríquez puso cifras definitivas en el soque tras pocos instantes de haber ingresado al terreno de juego. César Arturo Ramos, el árbitro central del encuentro, haría sonar su ocarina para decretar la finalización del partido y de esta forma, Jaguanes de Chiapas obtuvo su primer triunfo en condición de local del campeonato y suma ya cinco partidos sin conocer la derrota. Además, llegó a 10 puntos y se coloca como sexto en la tabla general. Por su parte, Santos estancó en siete unidades en el puesto 14. Informó para Síntesis Chiapas TV, Ángel Gómez. Tras la derrota de este fin de semana, el equipo de la Comarca Lagunera decidió cesar a Diego Boca, el argentino. Esto tras los malos resultados que argumenta precisamente la directiva mediante un comunicado. A cargo, Eduardo Rergis, de manera interna. Esto fue lo más importante de Información Deportiva. Mi nombre es Ángel Gómez y esto es Síntesis Chiapas TV. Gracias por ver el video.